Cambios en el video podcast de Negocios en Digital, ¿cuáles son? Acompaña. Negocios en Digital 1041. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Negocios en Digital. Ya saben, el podcast en el que nos encanta, nos apasiona hablar de los negocios y cómo hacemos negocios dentro de LinkedIn, ¿no? Es nuestra plataforma preferida y, de hecho, de esto vamos a hablar de las reestructuras, de los nuevos cambios que vienen dentro del video podcast de Negocios en Digital. Así que, bueno, me he tomado este espacio para irles compartiendo lo que estamos trabajando. Y nada, bueno, estamos arrancando lunes 19 de septiembre del 2022. Ya saben, pero siempre, si su objetivo es generar marcas, si es generar conversaciones, si es conseguir potenciales clientes dentro de LinkedIn, si están, si tu perfil es otra empresa, si tu perfil es un profesional al cual sabes que está dentro de LinkedIn, pues esto te conviene escuchar. Puedes aprender de mi sistema de captación de leads para capturar de manera constante un sistema probado que te va a ayudar a sistematizar. Y esto, pues, lo puedes conseguir y conocer, conocer todas esas claves de manera gratuita. Y ahora accediendo a katiaman.com slash masterclass. Así que ahí les dejo y van a entender muchísimo todo lo que, pues, nosotros enseñamos dentro del centro de formación que justamente estamos reestructurando, que estamos organizando y que, pues, se vienen grandes cosas, ¿no? Bueno, y comentarles que este nuevo centro de formación que estamos trabajando para profesionales, como les decía, que quieren potenciar marca profesional y hacer negocios dentro de LinkedIn. Nosotros hemos visto que nuestro objetivo al final, al final del día, el objetivo nuestro es conseguir ser referentes en un centro de formación o educación para Hispanoamérica con la especialidad de justamente trabajar o ayudar a los profesionales a hacer negocios en LinkedIn, en Sales Navigator y todas las plataformas y todo el, digamos, el ambiente. Y, obviamente, que rodea a LinkedIn para poder hacer esto, ¿no? Entonces, esto viene también muy de la mano de estar escuchando de manera activa todo el feedback que nuestra comunidad nos da. Y, de hecho, mil gracias para todos los que están al otro lado y se comunican y nos van comentando sus comentarios, valga la redundancia, y de nuestros clientes. Y, pues, dentro de este contexto estamos construyendo un nuevo mensaje de comunicación para todas las áreas. Y dentro de todas las áreas está reestructurar el podcast. Y dentro de ello vendrán los cambios del podcast. Ahora, pues, se llama negocios en digital. Es un video podcast porque sale solo, no sale solo en formato de audio, sino también en formato de video en YouTube y en los diferentes podcatchers. Esto se mantiene, obviamente, lo que se piensa cambiar es el nombre del podcast, la portada, bueno, que digamos que es la parte de afuera, pero en sí el contenido y el nuevo mensaje de comunicación a través de nuevos segmentos que estamos investigando, que estamos reestructurando internamente, ¿no? Entonces, sí me gustaría, sí o sí, si estás del otro lado y que has venido escuchando el podcast, que nos dejes tu opinión en kateman.com. Ahí hay un formulario en el cual tú puedes dejarnos tus observaciones. Estamos reestructurando también el tema de las entrevistas. Estamos identificando cuál será la mejor frecuencia y todo con el afán de ir cambiando, ¿no? Y como decíamos, o no sé si lo dije al inicio, pero cada cambio es bienvenido siempre y cuando esté enfocado en mejorar y brindar un mejor servicio, que esto es lo que nos motiva. Ayudar a todos aquellos profesionales que nos están escuchando a que puedan aplicar y escuchar cada día estas pastillitas de 5, 10 minutos, como mucho, contenido, técnicas, estrategias, hacks para que ustedes puedan aplicarlo dentro de LinkedIn y conseguir pues esta mejor presencia para nuevamente generar marca, generar posicionamiento, hacer visible tu marca, ampliar tu red de contactos. En fin, todo esto queremos ir, saber cómo prospectar y un montón de cosas, como generar un contenido que te permita ser referente. Entonces, esto es lo que estamos trabajando y pues nada, quería hacer esta convocatoria para todos aquellos que nos están escuchando. Que vayan, por favor, y nos dejen en kateman.com slash contactar. Nos dejen sus sugerencias, observaciones, qué temáticas, qué nuevos segmentos les gustaría, y a qué nombre del podcast les gustaría que tenga con este afán de que evoque que aquí es el sitio en el que tú puedes escuchar de manera diaria, nuevamente técnicas, estrategias y herramientas para que te ayuden a ti como profesional a ser más visible y trabajar tu marca y tu negocio de manera eficiente dentro de LinkedIn para obviamente ganar, crecer en facturación y en esa red de contactos y potenciales clientes que seguro sé que a nadie le estorbaría, ¿no? Y que pues es muy bueno. Así que bueno, nada dicho esto, me despido. A que arrancamos la semana con buena vibra, con un buen lunes. Y si saben que este contenido va a ayudar, si por favor dejen sus valoraciones de 5 estrellas en los diferentes podcatchers, suscríbanse también a ellos dentro de YouTube también. Y nada, esperamos su feedback. Y nos vemos y nos escuchamos esta semana, que no va a haber entrevistas esta semana justamente producto de esta reestructuración. Así que nada, nos vemos y nos escuchamos el día de mañana. Se les quiere mucho. Bye, bye. ¡Gracias!